Situada en el barrio de Coiblán-Torrasa, la Plaza Española, Plaza Española en Catarán, ha sido, desde la urbanización de dicho barrio a principios del siglo XX, el centro neurálgico de toda la vida social de esta parte de hospitales de Llobregat. Una plaza que es, sin dudarlo, el corazón batiente del barrio, y en no pocas veces un foco recurrente de conflictos al ser uno de los pocos espacios públicos abiertos que se pueden encontrar en una de las barriadas más densamente pobladas de Europa. No obstante, uno de los rasgos principales de identidad de esta plaza es su fuente modernista, que, incolume al paso del tiempo, se ha mantenido en este emplazamiento y con este aspecto desde 1905. ¿Y cómo puede haberse mantenido así desde hace más de un siglo, cuando otras fuentes tanto más antiguas de la ciudad han sufrido todo tipo de modificaciones? Pues tiene su razón de ser. Una curiosa cláusula notarial tiene atado de pies y manos al ayuntamiento de la ciudad en una prueba de que, hace ya un siglo, la gente no se fiaba ni un pelo de nuestro consistorio en asuntos de patrimonio. ¿Cómo se queda? Si bien el barrio de Coiblanc se remonta más allá del siglo XVIII, los terrenos que ocupa hoy en día la Torrasa no empezaron a ser urbanizados hasta principios del siglo XX. Hasta entonces no dejaban de ser unos terrenos agrícolas que, incluidos en el distrito de Coiblanc, se extendían por una estrecha meseta delimitada al sur por la cornisa verde, por la riera blanca a Levante y por el torrente Gornala-Poniente. Terrenos que empezaron a ser una buena zona para construir viviendas que absorbieran el crecimiento poblacional del adyacente pueblo de Sants, convertido en barrio de Barcelona a partir de 1897. Esta situación privilegiada, pese a encontrarse lejos del centro administrativo de Hospitalet, hizo que diversos terratenientes de la zona se plantearan urbanizar sus terrenos para hacer negocio con la demanda de vivienda que se estaba produciendo. Así las cosas, en noviembre de 1902, el Ayuntamiento de Hospitalet aceptó el proyecto presentado por Climent Mas y los hermanos Manuel y Pera Rumaní, para urbanizar con más de 30 calles aquellos terrenos, hasta entonces dedicados a la agricultura. Nacía de esta forma el barrio de la Torrasa, nombre que se dio a aquellas tierras por haber pertenecido en su momento a la masía conocida como la Torrasa, derivación en el tiempo del hoy conocido como Castillo de Baybis. Ahora ya tenían el espacio y la demanda de nueva vivienda era alta, pero faltaba algo, el agua, y no se lo pusieron fácil para conseguirla. Como es hartosabido, la ocupación humana de estar ligada a la disposición de una fuente de agua más o menos cercana que permita la vida humana con cierta comodidad. En aquellos años el agua, mediante fuentes, el agua corriente todavía era una quimera, ya llegaba a la actual carretera de Coiblanc, pero si se pretendía poblar todo el espacio de la Torrasa, se necesitaba un punto de abastecimiento más cercano y estratégico, y el sitio escogido fue la nueva plaza que se estaba construyendo en la parte más alta de la zona, y que recibió el nombre de Plaza Española. El nuevo espacio, de unos 2.500 metros cuadrados, se ubicaba en un sitio más o menos céntrico del nuevo barrio, y desde el principio ubicaba la garita de un vigilante que guardaba por las noches las obras que se iban iniciando. No obstante, el gran problema era el agua, y en 1904 los propietarios presionan al ayuntamiento de Hospitalet para que facilitase la instalación de una fuente pública que diera abasto a toda aquella nueva urbanización. Solicitud que se deniega con la excusa de que no había suficiente población en el barrio que justificara su instalación. Vista la negativa, que no tenía ningún sentido, ya que si no había agua no podría aumentar la población que ocupase el barrio, uno de los propietarios, Rafael Campalans, joyero de Barcelona, decidió tomar el rol de mosca cojonera para conseguir la llegada del preciado líquido elemento a la torrasa. De este modo, apretando lo que no estaba escrito a la compañía de aguas y al ayuntamiento de la ciudad, más de uno debió de acabar con la cabeza como un bombo, consiguió arrebatarles el compromiso de llevar un ramal de agua hasta el punto decidido, y, por parte del ayuntamiento, del pago de unas ocho pesetas al mes en concepto de agua consumida, mientras que el resto de consumo, así como la construcción material de la fuente, tendría que ir a cargo de los propietarios. Hospitalet tenía unas ocho o diez fuentes públicas en aquel momento, y tenía presupuestadas 40 pesetas con 50 céntimos al mes en agua. No estaba demasiado mal, y durante el año 1905 se construyó la tan deseada fuente, al menos el agua ya había llegado. De esta manera, en medio de la plaza española y rodeada de varios plátanos de sombra, se construye una fuente en estilo modernista consistente en una columna octogonal de unos tres metros de alto, con basamento de granito y cuerpo de ladrillos, cubierta por una cúpula de losetas vidriadas azules y marrones en forma de escama de pez, y rematada con una lanza de hierro forjado. Esta construcción dispone de dos piletas en piedra sobre columnas, con centros grifos para dar el servicio a la población, y dos inscripciones conmemorativas, así como la placa del nombre de la plaza. Detalle este último forzado por los pocos edificios que había alrededor en el momento de construirla, y que imposibilitaba el colocarla en otro lado. Sin embargo, no fue el único detalle incorporado a la fuente. Como pactado, los propietarios cedieron la fuente al Ayuntamiento de Hospitalet, por aquel entonces persiguido por Josep Parere y Gilaver, el cual debía mantenerla en servicio público a perpetuidad. No obstante, se conoce que no las tenían todas consigo, y para evitar que desde el consistorio hicieran alguna jugarreta con la fuente, se incluyó una cláusula al notarial en la que se especificaba que, en caso de que la fuente fuese desmontada, cambiada de sitio o modificada de alguna forma, los terrenos que ocupaba la plaza española volverían a manos de sus propietarios originales o, en su defecto, a sus legítimos herederos. Toma ya. Esta cláusula significaba, de facto, que el Ayuntamiento no podía disponer de aquella fuente de forma libre, sino que lo único que podía hacer era seguir pagando su mantenimiento para proporcionar servicio público de agua. Un servicio que, ante las veleidades urbanísticas de cualquier díscolo alcalde posterior para con aquella fuente, tenía la permanente espada de Damocles judicial de una devolución a sus propietarios de todo el espacio que ocupaba aquella plaza. Realmente, una contundente forma de proteger el patrimonio de la ciudad. En conclusión, que el taladro de Campalans para conseguir que finalmente el Ayuntamiento se hiciera cargo del pago del consumo de agua de la fuente, le hicieron merecedor de que, en 1908, la calle Berlín pasase a llamarse Rafael Campalans, nombre con el que hoy la conocemos. El barrio, con su servicio de agua asegurado, creció de forma explosiva a partir de entonces. En 1910, ya había 66 casas, 36 viviendas y acogía 140 familias, hasta convertirse en uno de los barrios más poblados, no solo de Hospitalet, sino de todo el continente. Ahora, eso sí, la fuente de la plaza española, pese a no estar ni tan solo incluida en el catálogo de patrimonio local, sigue igual que en 1905. ¿Por qué será?